¡Eeeh! 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 Tarda este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy Aquí estoy Y a tus pies Sé que no hay nada que perder Pensando en ti Hasta que no me dejes ir Quiero tenerte Quererte Contigo quiero estar Amar sin parar Quererte Tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte Cómo tenerte Amarte y ya nunca más Perderte Amar sin tu amor Amar sin tu amor Amar sin tu amor Cada este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender Comprender porque tu ausencia es cruel y yo Amar sin tu amor 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 Quederte 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 No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como quererte, amarte ya nunca más Quererte Quererte Quererte